Oh Madre querida, oh Madre adorada, que Dios te bendiga, aquí en tu morada, que Dios te conceda y la luz te diga, feliz y dichosa, oh Madre querida. Si estás lloradita, despierta y escucha, estás y vayaditas, estamos cantando, tu fe por tus hijos, vivís implorando, en ti Madrecita, vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, un día de las madres, venimos a darte, en fumadas flores, a felicitarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos, vienen a cantarte, el sol ya no para, ni queremos darte, abrazos y besos, a felicitarte.